¡Lucky! ¡Rápido! ¡Vamos, Lucky! ¡Atrapa la pelota! Amor, me encantaría zambullirme, me deja... ¡No salte, Skull! ¡Auxilio! Estamos atrapados en una piscina. No podemos quedarnos más aquí. Tenemos que salir. ¡D! ¡Un poco más alto! ¿Qué podría ser peor que esto? ¡Bastardo! ¡Auxilio! Nadie muere por quedar atrapado en una piscina. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ah! ¡Auxilio! La Piscina ¡Suscríbete al canal!